¡ESME! 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 Programa de trabajo de la planilla 11 de octubre, para el periodo 2020-2025. Eje 1. Luchar por la recuperación de nuestra zona y materia de trabajo, fuera el suter de la zona del ESME. 2. Continuar con el desarrollo de la lucha jurídica y la movilización para hacer valer los términos del Convenio de Delimitación de Zonas, suscrito por el ESME y el SUTERM, en 1985. 3. Elaborar un proyecto de empresa público-social para el desarrollo de las energías limpias en el territorio nacional, LF de México, respetando los derechos de las comunidades y pueblos originarios. 4. Dentro de ese contexto, respaldar la necesidad de la renacionalización de la industria eléctrica con un carácter social, para su gestión con la sociedad, el gobierno y los trabajadores. 5. Eje 2. Acelerar la reinserción laboral de todos los miembros de la resistencia. 6. Nadie se queda atrás. Vamos por un trabajo digno y bien remunerado. 7. Impulsando la consolidación de nuestros emprendimientos económicos de generación eléctrica, con la propuesta en operación de la planta de ciclo combinado de lechería en el mes de octubre del 2020. 8. La próxima apuesta en operación de la planta hidroeléctrica de Temazcaltepec. 9. La continuación de los trabajos de rehabilitación de las plantas de Tezcapa, Fernández Leal, Tlilan y Villada para su uso y explotación a favor del sindicato. 10. El inicio de la rehabilitación de las plantas hidroeléctricas de San Pedro Cictepec, San Simón y Cepayautla en el Estado de México. 11. Iniciar la construcción de la línea de transmisión de 26 kilómetros de Lerma a la subestación Canchesta de CFE. 12. Consolidando la refundación de nuestra sociedad cooperativa Luz y Fuerza del Centro, LF del Centro, con la puesta en práctica de un proyecto de planeación estratégica que le dé perspectiva autosugestiva, socialmente solidaria y económicamente rentable. 13. Desarrollando la línea de expansión sindical en el sector eléctrico para la contratación colectiva y libre sindicalización de todos los trabajadores, que ahora aparecen de outsourcing y los contratos de protección patronal. 14. Suscribiendo un convenio de colaboración con Mota Engil que nos cree oportunidades de empleo para nuestros compañeros en el desarrollo de todos sus proyectos mediante la firma de contratos colectivos de trabajo con el ESME. 15. Para el caso, diversificar la oferta de servicios de su base, como unidad comercializadora de los bienes y servicios de nuestra cooperativa LF del Centro, sin descartarla como suministradora básica de energía. 15. Eje 3. Hacer cumplir los acuerdos con el gobierno federal, para 15. Lograr el pago pendiente a los compañeros de renta vitalicia. 16. Alcanzar la desincorporación de los bienes y muebles rescatados por la lucha de resistencia. 17. Lograr el desistimiento de las demandas penales en contra de miembros de nuestra organización. 17. Obtener la reincorporación de todos nuestros agremiados al IMSS. 18. Eje 4. Garantizar la seguridad social de todos nuestros agremiados. 19. Consolidación del FIDETRAF como fondo de previsión social sustituto de las prestaciones contractuales de Luz y Fuerza del Centro. 20. Vejez digna, salud, vivienda y educación superior para todas nuestras familias. 21. Continuar el pago del finiquito y seguridad social a los familiares de nuestros compañeros fallecidos miembros de la resistencia. 22. Apoyo económico solidario a los compañeros en situación de precariedad social y o de salud. 22. Continuar con el Fondo de Apoyo para la Modalidad 40 y la Salud Precaria. 23. Continuaremos también con las Jornadas de Solidaridad de Electricista a Electricista. 24. Nadie se queda atrás. 24. Continuar con el proyecto de la Clínica Hospital para la atención de nuestros agremiados, activos y jubilados y sus familias. 25. Por la defensa irrestricta de los derechos adquiridos del Grupo de Jubilados del ESME, 25. Establecidos en la Ley Federal del Trabajo y la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza del Centro, 25. Programa Habitacional, Seguridad Social, Atención Médica, etc. 26. Eje 6. Para consolidar nuestra vida democrática y nuestro programa político. 27. Rendición de cuentas de todos los órganos representativos del ESME en el manejo de los recursos económicos de los proyectos del sindicato y la cooperativa. 28. Decisión colectiva en asambleas generales para la justa distribución y o inversión de todos los beneficios derivados de nuestros emprendimientos económicos. 29. Instrumentación de la formación política e ideológica clasista, así como técnica y profesional de todos nuestros agremiados. 30. Impulso redoblado a nuestros proyectos políticos estratégicos. 31. Nueva Central de Trabajadores, NST, Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, ANUE, y Organización Política del Pueblo y los Trabajadores, OPT, en alianzas con otras organizaciones sociales populares. 31. Por una Convención Nacional Democrática de Clase Trabajadora de México. 32. Por la defensa de nuestra autonomía e independencia sindical. 33. Compañeras y compañeros, la fuerza de nuestro movimiento reside en ustedes, en las y los electricistas en resistencia que se negaron a sucumbir. 34. En la infinita solidaridad de las y los compañeros jubilados que respaldaron nuestra rebeldía, sin ustedes, no existiría el ESME. 35. Hoy tenemos que cerrar filas para alcanzar nuestras metas, haciendo de lado las soluciones mágicas que solo alimentan la desilusión y el autoengaño. 36. En el pasado nadie nos regaló nada. Todo lo que hemos logrado ha sido mediante el esfuerzo colectivo y la firme convicción de todos. 37. El presente no será excepción. 37. Por eso los llamamos a votar por la planilla 11 de octubre. 38. La planilla de la resistencia que encabeza nuestro secretario general, Martín Esparza Flores. 39. Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas. 39. Con trabajo digno, democracia sindical y solidaridad de clases, saldremos adelante. 40. El ESME es una familia unida. 41. Nadie se queda atrás. 41. Fraternalmente, por el derecho y la justicia del trabajador. 41. Grupo Político, 11 de octubre. 42. México, junio del 2020. ¡ESME! ¡ESME! ¡ESME!